Gracias por el contacto, amigos, de Globovisión, la directora del terminal de Guanare, señaló que para este azueto se registró un considerable número de usuarios del puerto terrestre. Veamos. Se trabajó jueves y viernes, que normalmente eran días que llamaban muertos, pero se vio la llegada de muchos, muchísimos usuarios esos días y se tuvo que trabajar igual como un día laboral normal, creo yo que hasta más porque se habilitaron muchísimas, se habilitaron unidades para destinos, para municipios que fueron bien solicitados, como fue Vizcucu y Guanarito. Por su parte, el director regional del Instituto Nacional de Transporte Terrestre hizo un llamado a la calma a los temporadistas, ya que aseguran estar trabajando para habilitar las unidades necesarias para prestarles el servicio. La afluencia general sobrepasa las 64 mil personas. La afluencia de los últimos dos días, de los últimos tres, cuatro días, está sobre los 14 mil personas. Se han habilitado ya hasta el día de hoy más de 200 unidades acá en el municipio de Guanare. Hemos controlado conjuntamente con los organismos de seguridad, todo lo referente a la parte de comportamiento, le hemos dado atención en cuanto a precios, los precios han sido totalmente controlados. El operativo de éxodo de temporadistas se mantendrá en este terminal hasta el próximo miércoles. Es la información que se genera desde el Estado portugués.